El pasado mes de diciembre, la pequeña Constanza Reina, de tan solo cuatro años de edad y originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue diagnosticada con leucemia. Ante esto, la madre decidió renunciar a su trabajo para cuidar de su hija todo el tiempo. Ella era una niña alegre y divertida, pero al enterarse de que tenía cáncer su actitud cambió de manera radical. Ante esto, Eleonora Negrete, su madre, buscó una actividad que le devolviera el entusiasmo de vivir, así que decidió hornear pasteles con ella. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como un hobby se convirtió en un negocio que las ayuda a poder pagar el tratamiento médico. En una entrevista realizada por NetNoticias, la madre de familia aseguró que empezaron a hornear los pasteles para que Constanza realizara una actividad que le hiciera olvidar un poco la enfermedad. Empezamos a hacerlos en casa por hobby, a regalarlos. Un día ella quería un juguete, y le dije que vendiera un pastel, y desde ese entonces surgió una pequeña empresa que nos ayuda con los gastos a sí mismo, comentó que Constanza se entusiasmó al ver que su trabajo tenía una recompensa. Amigos y familiares compraron los pasteles y poco a poco fueron ganando popularidad. Hicimos la página y cada vez fue más grande de chocolate, fresa, vainilla, naranja, nuez y piña limón son solo algunos de los sabores de pasteles que la pequeña Constanza, y su madre hornean con amor, y los venden a través de su página llamada Constanza Pastelería. Deliciosos pasteles de chocolate disponibles, acompáñalo con un café o un vaso de leche. Se antoja con este clima 100 dólares. Guión pesos cada uno. Posted by Constanza Pasteles y más on Friday, September 7, 2018 Por ahora, la menor se encuentra estable, pero estará en tratamiento por dos años. Con información de Net Noticias, Noticias Ya y Facebook Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments No